¿Sabías que los alimentos que consumes a diario pueden ser una causa indirecta del peligroso cáncer? Así es, alimentos comunes como el azúcar refinado, los productos procesados y los derivados de la harina blanca son el ambiente ideal para que el cáncer se desarrolle. Según la doctora Bárbara O'Neill, una de las principales expertas en salud natural y prevención de enfermedades, la dieta juega un papel decisivo en si creas o no un entorno propicio para el crecimiento de las células cancerosas. La doctora O'Neill ha dedicado décadas a investigar y descubrir alimentos que pueden destruir y prevenir el cáncer, ayudando al cuerpo a volverse más saludable. Estos alimentos no sólo ayudan a prevenir el cáncer, sino que también proporcionan una nutrición rica en antioxidantes poderosos que apoyan el tratamiento y fortalecen el sistema inmunológico. Lo que las grandes farmacéuticas no quieren que sepas es el poder de una dieta saludable. Vamos a descubrir juntos esta lista de alimentos poderosos, aquellos que pueden salvar tu vida y la de tus seres queridos. 1. Semillas de lino. Según un estudio publicado en el Journal of Clinical Oncology en 2016, las semillas de lino contienen compuestos potentes, especialmente lignanos y ácido alfa-linolénico, ALA, que han demostrado tener la capacidad de ayudar a frenar el desarrollo de células cancerosas. Las semillas de lino proporcionan alrededor de 22 gramos de omega, 3 potente por cada 100 gramos, una cantidad considerablemente mayor que la mayoría de otras fuentes alimenticias. Recomiendo consumir aproximadamente 20 gramos de semillas de lino cada día para optimizar estos beneficios. Para que el cuerpo absorba los nutrientes de manera más efectiva, muele las semillas de lino antes de consumirlas. Después de molerlas, puedes añadirlas a batidos, yogur o al jugo de zanahoria que mencioné anteriormente. 2. Quinoa. Aunque es solo un grano pequeño, su poder para proteger nuestro cuerpo contra enfermedades graves es realmente sorprendente. En 100 gramos de quinoa, obtenemos 8 gramos de proteína y una gran cantidad de antioxidantes esenciales que juegan un papel fundamental en la protección de nuestras células contra el daño oxidativo. Uno de los componentes más importantes de la quinoa es la quercetina, un flavonoide con poderosas propiedades antioxidantes. Este compuesto ha sido el tema de muchos estudios debido a su capacidad para inhibir el crecimiento de células cancerígenas. Las investigaciones han demostrado que la quercetina tiene un efecto citotóxico en las células cancerosas, lo que significa que ayuda a destruirlas sin dañar las células sanas del cuerpo. Esto es crucial, ya que muchos tratamientos contra el cáncer, como la quimioterapia, también afectan a las células sanas, debilitando al paciente. Además, la quinoa es una fuente rica en lisina, un aminoácido esencial que no se encuentra fácilmente en otros granos. La lisina contribuye a la reparación de tejidos y promueve el crecimiento de células sanas, lo que refuerza la capacidad del cuerpo para combatir el desarrollo de tumores. Este alimento también contiene saponinas, que ayudan a prevenir la propagación de células cancerosas a otras partes del cuerpo. Un aspecto importante que debemos considerar es el bajo índice glucémico de la quinoa, que también juega un papel indirecto en la lucha contra el cáncer. Sabemos que los niveles altos de azúcar en la sangre están relacionados con un aumento de la inflamación en el cuerpo, lo que facilita el crecimiento de células cancerosas. Al consumir quinoa en lugar de otros carbohidratos refinados, como el arroz blanco, reducimos esta inflamación y, por lo tanto, el riesgo de desarrollar condiciones favorables para el cáncer. 3. Frutas rojas. Estos tipos de frutas contienen una gran cantidad de vitamina C, antocianinas, quercetina y ácido elágico, que ayudan a proteger las células saludables en el cuerpo y a fortalecer el sistema inmunológico. En particular, el ácido elágico es muy importante en esta lucha. Este compuesto tiene la capacidad de inducir la muerte celular en células cancerosas, y reducir el riesgo de desarrollar tumores. El ácido elágico puede reducir el crecimiento de las células cancerosas hasta en un 40%. Se recomienda consumir estas frutas en su forma natural y fresca en lugar de procesada. Es importante considerar incorporar estas frutas en tu dieta diaria y mantenerlo de manera continua para obtener los mejores resultados. 4. Té verde. Esta bebida proporciona protección a nivel celular, ayudando a prevenir varios tipos de cáncer. El té verde neutraliza los radicales libres, moléculas inestables que dañan nuestras células y aumentan el riesgo de desarrollar cáncer. Por cada 100 gramos de té verde, encontramos alrededor de 10 gramos de catequina, una sustancia que inhibe la angiogénesis, el proceso mediante el cual los tumores crean nuevos vasos sanguíneos para nutrirse y crecer. Esto significa que al consumir té verde, en realidad estamos cortando el suministro que permite a los tumores malignos desarrollarse. Otro aspecto importante a considerar es el efecto del té verde en la desintoxicación del cuerpo. Ayuda a eliminar toxinas y mantiene el sistema inmunológico fuerte. Sin embargo, es importante tener cuidado al consumir té verde junto con alimentos ricos en hierro, como las espinacas o la carne, ya que las catequinas pueden interferir en la absorción de este mineral. Se recomienda beber té verde con el estómago vacío o al menos una hora después de haber consumido alimentos ricos en hierro. 5. Frijoles lima. Los frijoles lima son un tipo de frijol que aporta beneficios significativos para la salud. Estos frijoles son muy ricos en fibra y proteínas, factores esenciales para mantener el equilibrio de azúcar en la sangre. Bárbara destaca que los frijoles lima son excelentes para la digestión, previniendo la hinchazón abdominal y controlando el apetito. Además, esta leguminosa es rica en hierro, lo que ayuda a prevenir la anemia. Añade frijoles lima a tu cena aproximadamente tres veces a la semana. Puedes cocinarlos en sopas, ensaladas o guisos para mantener una buena salud y prevenir enfermedades graves. 6. Zanahorias. Las zanahorias son ricas en beta-caroteno, un antioxidante que se convierte en vitamina A en nuestro cuerpo. Tiene la capacidad de proteger nuestras células del daño oxidativo. Los estudios muestran que la vitamina A contribuye a fortalecer la salud del sistema inmunológico, ayudando al cuerpo a identificar y eliminar las células cancerosas. En cada 100 gramos de zanahorias, encontramos aproximadamente 8 miligramos de beta-caroteno. Esta cantidad puede parecer pequeña, pero el consumo regular tiene un impacto significativo en la prevención del cáncer. Un detalle importante que no debemos pasar por alto es la fibra que contienen las zanahorias, la cual promueve una flora intestinal saludable. 7. Nueces. Un estudio publicado en la revista Journal of Nutrition revela que el consumo frecuente de nueces puede reducir significativamente el riesgo de cáncer. En este estudio, se encontró que comer aproximadamente 30 gramos de nueces al día ayuda a reducir el riesgo de cáncer hasta en un 50% en algunos casos. Esto se debe a los compuestos bioactivos presentes en las nueces, como los polifenoles y los fitosteroles, que tienen un efecto protector sobre las células. Cada 100 gramos de nueces contienen aproximadamente 9 gramos de ácidos grasos omega, 3, 6 gramos de proteína, 4 gramos de fibra y muchos antioxidantes, vitaminas y minerales. Añade un poco de nueces a tu dieta diaria para mantener una salud óptima y reducir el riesgo de enfermedades graves. 8. Arroz integral. El arroz integral, en comparación con el arroz blanco, es significativamente más nutritivo y tiene un efecto protector considerable contra diversas enfermedades. Este grano integral es muy rico en fibra, lo que ayuda a mantener el funcionamiento normal del intestino. Los beneficios del arroz integral se deben a varios compuestos bioactivos presentes en él. Entre estos, el ácido fítico, aunque puede inhibir la absorción de algunos minerales, también tiene propiedades que ayudan a combatir el daño celular. En cada 100 gramos de arroz integral, encontramos aproximadamente 2,6 gramos de fibra, que desempeña un papel fundamental en la eliminación de toxinas y la regulación del colesterol. Además, el consumo de arroz integral también contribuye a regular los niveles de colesterol. Para aprovechar al máximo los beneficios del arroz integral, se recomienda remojarlo durante unas horas antes de cocinarlo. Este proceso reduce el contenido de ácido fítico, facilitando la digestión y la absorción de sus nutrientes. 9. Amaranto. El amaranto, aunque no es muy común en nuestra dieta, es especialmente rico en polifenoles que ayudan a neutralizar los radicales libres. Uno de los compuestos más notables en el amaranto es el escualeno. Este nutriente vegetal tiene propiedades anticancerígenas significativas ya que puede inhibir el desarrollo de células tumorales. Cada 100 gramos de amaranto contienen aproximadamente 0,5 gramos de escualeno, además de ser una excelente fuente de proteínas, fibra y vitaminas. 10. Avena. La clave radica en su contenido de fibra soluble, especialmente el beta-glucano, una sustancia que juega un papel importante en la mejora de la salud intestinal. Esta fibra soluble no solo mejora la salud intestinal, sino que también estabiliza el nivel de azúcar en sangre, evitando picos repentinos de insulina, lo que reduce el riesgo de desarrollar cánceres como el cáncer de mama y el cáncer de páncreas. La avena también es rica en antioxidantes como los avenantramidas, que han demostrado reducir la inflamación y el estrés oxidativo, ambos relacionados con el desarrollo del cáncer. Para obtener beneficios óptimos, le recomiendo consumir alrededor de 30 gramos de avena al día, preferiblemente en el desayuno. Esta cantidad asegura que obtenga una cantidad significativa de nutrientes necesarios sin añadir demasiadas calorías a su dieta. 11. Ajo. El ajo, uno de los alimentos con efectos más potentes, es conocido por sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. El compuesto principal responsable de estos efectos es la alicina. Cuando el ajo se tritura o se pica, la alicina se forma después de un periodo de 10 a 15 minutos. Para maximizar los beneficios del ajo, es importante consumirlo crudo después de triturarlo o picarlo y esperar el tiempo recomendado para que la alicina se desarrolle. Cocinar el ajo puede reducir significativamente la cantidad de alicina disponible, por lo que no se debe cocinar el ajo si se desea obtener el máximo beneficio en la prevención del cáncer. 12. Lentejas. Las lentejas son muy ricas en fibra, con aproximadamente 8 gramos por cada 100 gramos. Esta fibra reduce el riesgo de cáncer colorectal al promover una digestión eficiente y regular. Además, las lentejas contienen antioxidantes como los polifenoles y los flavonoides, que ayudan a proteger las células contra el daño oxidativo. Las proteínas en las lentejas también juegan un papel importante. Con alrededor de 9 gramos de proteína por cada 100 gramos, estas proteínas ayudan a reducir los niveles de colesterol en la sangre, disminuyendo así el riesgo de enfermedades cardíacas y ciertos tipos de cáncer. Las proteínas vegetales tienen un impacto positivo en la salud intestinal, manteniendo un equilibrio saludable en la microbiota intestinal. Puedes cocinarlas de diversas maneras, en ensaladas, sopas o guisos. Recuerda combinarlas con otros alimentos ricos en nutrientes para tener una dieta equilibrada. Y esos son los 12 alimentos que te ayudan a prevenir el cáncer. Muchas gracias a Barbara por compartir la información útil que me ha permitido recopilar y ofrecerla a todos ustedes. ¿Te interesan más temas relacionados con el cáncer y cómo prevenirlo? Si este video te ha sido útil, no olvides compartirlo para ayudar a más personas a conocer esta información importante. No olvides seguir nuestros otros videos para proteger tu salud y la de tus seres queridos. Unámonos para construir un mundo más saludable y feliz. Te deseo salud y felicidad plena. Nos vemos en los próximos videos.